En este vídeo vamos a viajar al 2007 para comenzar la aventura conocida como Uncharted, Drake's Fortune. Así que prepara tu brújula Zapper y Mapa porque Story Mode acaba de comenzar. Desarrollado por Naughty Dog, publicado en diciembre 7 del 2007 por Sony Computer Entertainment para el PlayStation 3 y republicado en octubre 7 del 2015 para el PlayStation 4 en el remaster Uncharted de Nathan Drake Collection, dirigido y coescrito por Amy Henning. Tenemos este juego de acción y aventura en donde controlas al cazador de tesoros Nathan Drake y lo ayudas en su búsqueda de la ciudad perdida de El Dorado. La historia comienza con una cita de Sir Francis Drake que nos deja saber que esto va a ser una narrativa cinemática. Luego pasamos a un fan footage que a mediados de los 2000 seguían de moda, en donde la reportera Elena Fisher graba para su programa de televisión el descubrimiento de la tumba de Sir Francis Drake en la costa de Panamá. Sin embargo, la tumba no contiene los restos del explorador sino su diario, cosa que nuestro protagonista y supuesto descendiente de Drake ya sabía. La pareja es atacada por un grupo de piratas a los que se enfrentan justo cuando llega a Zully a rescatarlos en su avioneta. Al llegar a un lugar seguro, Nate y Zully discuten su hallazgo y deciden abandonar el margen de Elena tanto por el bien de ella como para no atraer a otros cazatesoros. Siguiendo el diario de Sir Francis Drake, Nate y Zully van al Amazonas donde encuentran las ruinas de lo que una vez fue la casa de El Dorado y descubren que esto no era una ciudad sino una estatua que ya no está ahí. Detrás del rastro de la estatua encuentran un submarino nazi abandonado. Nate entra el submarino y se percata que los tripulantes fueron brutalmente atacados. Ignorando esto, explora el navío y encuentra la última página del diario de Sir Francis Drake que revela un mapa con el paradero de El Dorado, una isla en el océano pacífico. Al salir del submarino, Nate y Zully son emboscados a punta de pistola por Gabriel Román y sus hombres, a quien Zully le debe mucho dinero. Este va a matar a Nate, pero Zully interviene por lo que Román le dispara. Oportunamente, el submarino explota distrayendo a todos el tiempo suficiente para que Nate escape. En la huida, este se encuentra con Elena y ambos escapan. Siguiendo las coordenadas, Nate y Elena vuelan a la isla misteriosa, pero son atacados, por lo que tienen que saltar de la avioneta. En busca de Elena, Nate va a un fuerte que me recuerda al castillo de San Felipe del Morro en el viejo San Juan y tras varias secuencias de combates, plataformas y acertijos, Nate es capturado por su rival, Eddie Raja, quien está trabajando para Román e indica que sus hombres están muriendo. Elena rescata a Nate, en lo que es una de las mejores secuencias del juego, misma que termina en un escape a lo de Fugitive, o otras cientos de películas en donde los protagonistas se tiran de un acantilado y sobreviven. Elena y Nate van a las ruinas de lo que una vez fue la casa de aduanas de la isla, donde encuentran documentos que indican que la estatua continúa en ese lugar. Además, Elena descubre que Sully sigue vivo, por lo que deciden ir a rescatarlo. En las ruinas de un monasterio, Elena y Nate encuentran a Sully, quien revela que sobrevivió el balazo que le dio Román gracias al diario de Sir Francis Drake. Nuestros héroes se encuentran buscando una forma de escapar del lugar cuando escuchan discutiendo a Román, su mano derecha a Navarro y a Eddie. Este último le dice a Román que la isla está maldita y hay algo matando a sus hombres. Román ignora esto y decide continuar la búsqueda de El Dorado. Elena y Nate encuentran un pasaje que los lleva a la bóveda en donde una vez estuvo El Dorado, pero solo encuentran los restos de Sir Francis Drake. Pensando que su antepasado nunca encontró el tesoro, Nate deja su anillo, justo cuando Eddie y lo que queda de sus hombres llegan atemorizados al ser atacados por humanos mutantes. Eddie es asesinado por uno de los mutantes a pesar de que Nate intenta salvarlo. En su escape, Elena y Nate llegan a un bónger alemán abandonado en donde descubren que los alemanes intentaron obtener El Dorado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero al igual que los españoles, antes que ellos, fueron malditos por la estatua y se convirtieron en mutantes. Sir Francis Drake al descubrir la maldición de la estatua, intentó evitar que alguien más la encontrara, al destruir sus navíos e inundar la ciudad, antes que él también fuera asesinado por los mutantes. Al Nate regresar, encuentra a Elena capturada por Román y Navarro, quienes ya encontraron El Dorado. Navarro insta a Román a que abra la estatua, que en realidad es un sarcófago. Y al estacerlo, Román se convierte en un mutante. Navarro mata a Román y se revela como el gran antagonista de la historia, quien solo utilizó a Román para llegar a la estatua y a la momia dentro de esta. Y así vender el virus que ésta contiene como un arma biológica a los Resident Evil. Por cierto, este elemento no fue utilizado en la película de Tomb Raider con Alicia Vikander. En un último esfuerzo, Nate brinca al sarcófago de oro para evitar que Navarro se lo lleve. En el enfrentamiento final contra Navarro, Nate sale victorioso al mejor estilo de Indiana Jones o John McClane, y logra hundir al sarcófago y a Navarro en el fondo del océano. La historia termina con Sully llegando en una lancha llena de tesoros a lo de Mommy. La relación de Elena y Nate comenzando a florecer, pero sin besarse, cosa que a mí, y nuestro héroe es navegando hacia la puesta del sol, porque todo este juego se desarrolla de día. Fin. Su historia y narrativa es claramente influenciada por películas como Indiana Jones, National Treasure, The Mommy y Die Hard. Así que estudiamos Indiana Jones, Die Hard, Mission Impossible, todos estos tipos de blockbusters de summer. Sus escenarios fantásticos, pero basados en realidad, recuerdan a Tomb Raider, pero su jugabilidad tiene cosas más en común con Resident Evil 4, Kill Suites y Years of War. Y es aquí que nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Es Uncharted un gran juego cinemático? Sí, y sus secuelas son aún mejor. Básicamente Drake's Fortune caminó para que The Last of Us pudiera volar. Y la segunda pregunta, ¿es Uncharted una gran película? Fuck no. Aunque edites todas las escenas cinemáticas para intentar crear una narrativa, por ejemplo, empezando con la escena cuando Drake y Elena son atacados en la avioneta y tienen que saltar y cortando al pasado al estilo de Uncharted 2 a Mount Thief, el resultado en su mejor caso sigue siendo una desconectada recopilación de escenas que apenas hacen sentido. Pero esto no es algo negativo, ya que un videojuego no tiene que ser una película para ser cinemático. Parte de la experiencia del octavo arte es la interacción activa entre el juego y el jugador, mientras que en las películas la interacción es pasiva, y por eso amo ambos medios. Excepto las partes del jet ski, esas partes suck. Fuera de su historia y cinemáticos, el mayor atributo que convierta este juego en una experiencia cinemática es el talento de voces y su música. Nuestro protagonista es interpretado por Nolan North. ¿Quién tuvo un cambio en la película? La periodista y futura esposa de Nathan, Elena Fisher, es interpretada por Emily Rose, y el legendario Victor Sully, es interpretado por Richard McGonagall. Estos tres y el resto del elenco hacen que los cinemáticos y diálogos entre los personajes cobren vida, y por ende que uno se encariñe con ellos, logrando humanizar la historia en su realismo cinemático. La música de Greg Edmondson, mejor conocido por la serie de Firefly, logra crear un gran sentido de misterio y aventura que acentúan el tono de la historia, más no necesariamente tiene temas memorables, en otras palabras, es buena música, pero no es Uncharted 2 o The Last of Us. Para, 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 Mac del pasado, el tema principal, que lo he escuchado muchas veces desde que empecé a editar el video, está en la madre, escúchalo, está de fondo. Finalmente, aunque en sus secuelas harían un mejor trabajo al expandir el sentido de aventura, los escenarios, aunque simples y básicos, brindaron una hermosa base para contar la historia, y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a un Uncharted, Drake's Fortune, una B+, Pero, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac, de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!